Garantizan la ejecución del sistema y no lo garantizan porque le falta financiar las redes de acueducto y alcantarillado porque el sistema no es sostenible y porque no ejecutaron ni en el 2011, ni en el 2012, ni en el 2013, ni en el 2014 y ahora en el 2015 faltándole 5 meses al alcalde para que se vaya, 6 meses al alcalde para que se vaya eso no va a pasar, eso es lamentable lo que está ocurriendo y es lamentable porque es imposible ejecutarlo se perdieron 84 mil millones de pesos de la nación, aquí no respondo, no respondo, es imposible si no podemos tener un compromiso claro, me van a decir que ya están garantizados en diciembre, vigencias futuras hasta el año 2022, aportan de irse sin financiación de las redes intradomiciliarias eso es inaceptable, unos estudios y diseños que se contrataron hace 3 años, que no los recibió la interventoría no los quiso recibir la interventoría, realmente aquí es grave lo que ocurrió en el sistema estratégico de transporte y el ministerio está considerando la posibilidad de paralizar el proyecto está considerando y queremos voluntad clara si no estamos, la ejecución, el cronograma, los recursos y la cofinanciación no podemos garantizar que la plata que se invierta ahí sirva para algo es decirle mentira a los amarios, es decirle aquí vamos a traer los recursos que no van a traer un sistema tenemos que ser honestos y claros con esto, si nosotros tenemos los recursos para atraer un sistema y eso lo quiero ver yo, y si no están hoy, no es viable el sistema de manera que nosotros estamos considerando la posibilidad de paralizar este sistema por falta de ejecución y compromiso pero también ¿cuánto nos faltaron los recursos en esto? había un compromiso para que nos trajeran unos recursos para estos predios que estamos firmando el día de hoy en la doble calzada un kilómetro nos debe y no los han comprometido solamente han pedido una coparticipación del distrito de un kilómetro no llegó no llegaron los recursos nosotros los trajimos aquí y nos comprometimos ahora el tema es que vamos a hacer no vamos a castigar a los amarios el objetivo es no castigar a la gente pero si tenemos que tener compromisos serios y claros